El tablero de las elecciones del 2023 también comenzó a moverse por el lado de la oposición. Este sector, que quiere destronar al Partido Colorado, pero tiene un escenario mucho más complicado y dividido. Cada bloque, como el Partido Liberal, el Frente Guasú, Patria Querida, Encuentro Nacional, Hagamos, PDP, PRF y otros sin representación parlamentaria, hablan de proyectos, pero todos saben que no tienen chances sin unidad. Además, también saben que sin el Partido Liberal no podrán llegar al 2023 porque es el partido más grande de la oposición. Por ese motivo, varios referentes ya iniciaron conversaciones para llegar al 2023 mediante una concertación que será el resultado de una interna. Todo apunta a que esta interna se estaría llevando a cabo a padrón abierto. Algunos ya definieron sus intenciones de ser candidatos, como Efraín Alegre, que es presidente del Partido Liberal, también Hugo Fleitas, que es gobernador de Cordillera y el diputado de Patria Querida, Sebastián Villarejo. Recientemente también lanzó su precandidatura el diputado de Hagamos, Carlos Rejala, que coincidentemente, al igual que Hugo Fleitas, también se postula apoyado por el llanismo. Suenan fuerte los nombres de la diputada Katia González del Encuentro Nacional, Martín Bur, Luis Id, entre otros, pero ellos definirán sus pretensiones más adelante. Mucho antes manifestaron su intención de ser candidatos José Luis Chilaver y Paraguayo Cubas, pero es sabido que estas candidaturas sin articulación terminan siendo testimoniales y solamente restan votos. Y al hablar de dispersión de votos, también se evalúa la posibilidad de ir al Congreso mediante una lista única, pero esta idea no tiene muchos adherentes. Lo más difícil para la oposición será encontrar puntos de acuerdo entre Patria Querida y el Frente Huazú que mantienen una eterna disputa ideológica. Históricamente, Patria Querida siempre prefirió lanzarse solo, aún sabiendo que no tenía chances de ganar, como sucedió en 2003, 2008, 2013 e incluso en el 2018 no apoyaron a la oposición. Desde el sector progresista, recientemente realizaron un encuentro entre todos los sectores sociales, como campesinos e indígenas, que incluyó a sectores políticos como el Frente Huazú, Paraguay Pujuná, entre otros, para definir un programa con miras a las elecciones del 2023. Finalmente, es bueno destacar que uno de los nombres que suena más fuerte para la concertación del 2023 es el de Katia González. La diputada recientemente tomó la iniciativa de articular a la oposición conversando con varios referentes. Pero será el 2022 el año que nos dará claridad para saber cuál es el escenario más convincente para el 2023.